Y realmente es maravilloso, esto es elaborado por Albana Coraza, nuestra chef, y es un regalo para nuestra casa y el regalo desde aquí, desde nuestro living para todos ustedes y desearles feliz día de resurrección en este domingo de Pascua. Padre Axel, ¿cómo estás? Muy feliz Pascua de Resurrección. Pero así sea. Una alegría enorme. Gracias a vos. El Padre Axel, ¿saben ustedes? Es párroco de la Merced y también vicepresidente de Cáritas. Y estamos en un día especial para los católicos y también el Pesaj, para la colectividad judía que estamos saludando. Así es. Y esto que significa un paso, un acontecimiento trascendental para quienes sentimos la fe religiosa, como la sentimos. ¿Qué movimiento nos genera, digo, como ser humano, cotidiano, en nuestra vida diaria, más allá de todo lo que se ha vendido en Semana Santa? Sí. La palabra de Dios siempre es muy fuerte, ¿no? Y la presencia de Jesús también. Sí. Y lo que genera es de acuerdo a lo que el corazón también quiere recibir. Porque la persona de Jesús es, para los que somos cristianos, somos aquellos que hemos recibido una gracia. Porque nunca tenemos que olvidarnos que la fe ante todo es una gracia, es un don, es un regalo de Dios. Y la persona de Jesús no es alguien que nos viene a dejar una doctrina, no es alguien que nos ha escrito un libro, que nos deja enseñanzas cómo vivir mejor, sino que es el salvador del mundo. Es decir, aquel que con su persona, con toda su vida y sobre todo con su pasión, muerte y resurrección, nos permite hoy el regalo tan grande de escuchar la mejor noticia de la historia. Dice Jesús, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. El que cree en mí no morirá jamás. Por eso creo que realmente la persona de Jesús no es una persona a la cual uno pueda permanecer indiferente. No, para nada. Desde la fe, indudablemente, que es vivirlo como el salvador, como el redentor, aquel que nos abre las puertas del cielo y que hace posible también una vida muy feliz aquí abajo en la tierra. Pero para los no creyentes también, yo creo que es también una persona única e irrepetible, porque desde la pobreza, porque no nos olvidemos que Jesús nació pobre, vivió pobre y murió pobre, desde la pobreza hace una gran revolución, la revolución del amor, y que nos muestra con su persona la maravilla del amor hecha carne. Claro. Y en estos días de Semana Santa, en estos días que yo sé que usted estuvo muy atareado, así que le agradezco infinitamente que esté hoy con nosotros, ¿qué ha percibido en la gente? ¿Qué es lo que la gente está buscando o está ansiosa de qué exactamente? La Semana Santa siempre ha sido una semana muy particular, ¿no? Siempre. Pero bueno, también creo que lo del Papa Francisco tiene mucho que ver en nuestra tierra. Y cuando digo nuestra tierra, incluso en forma amplia, no para el mundo entero, pero concretamente para nuestra Argentina, y en Santa Fe lo vivimos también, la cercanía de este Papa a toda la humanidad nos muestra un Cristo muy vivo. Y yo creo que el ejemplo del Papa en cuanto a su vida, y las palabras tan simples y tan sencillas y tan llenas de Dios, nos están mostrando que la gente está buscando esa paz interior, esa vida, porque en nuestro interior tenemos un deseo de vivir para siempre. Sí, pero por ahí nos convulsionamos y nos pasamos de rosca como dice la tribuna, ¿no? Sí, no, no, que es así. Por eso justamente esta Semana Santa aquellos que la han podido vivir realmente en plenitud han comprobado una experiencia de Dios muy especial. Dios está siempre, no hay duda. Pero hay momentos particulares de la historia de la salvación. Entonces durante esta Semana Santa, ya desde el Domingo de Ramos, incluimos a Jesús ingresando a Jerusalén, que la gente llevó sus ramos a sus hogares para recordar esa presencia de Cristo como Rey de la Casa, ¿no? Después ha vivido la pasión Jesús, incluso que nos ha mostrado el Jueves Santo, la alegría de esa entrega por amor. Jesús que se pone de rodillas delante de los discípulos diciéndonos La vida tiene sentido cuando estamos sirviendo a los demás y no cuando nos servimos de los demás. El Viernes Santo que hemos visto un Dios hecho hombre que ha muerto de una manera tan terrible y que lo ha hecho con tanto amor, con tanta entrega, con tanta generosidad y eso toca muy fuerte en el corazón de las personas. Entonces después poder llegar a este domingo, que es el domingo más grande de la historia, el día más grande de la historia en que Jesús resucitase el paso de la muerte a la vida y indudablemente que la gente ha estado buscando esto. Una semana con espiritualidad, una semana con una especial presencia de Dios y que jueves, viernes santo, sábado santo y domingo resurrección tienen un toque muy especial. Y dentro de unos días, el próximo domingo, la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, el Papa Bueno, que ha hecho único, irrepetible y magnífico. Realmente han sido dos hombres que han marcado, en un corto tiempo, en un corto tiempo han marcado la historia de la Iglesia y también de la humanidad. Porque el Papa Bueno era muy querido, muy conocido también fuera de la Iglesia. Y no hay que hablar de Juan Pablo II, que ha hecho esos viajes y se ha encontrado con tantos, no solamente hermanos en la fe, sino con no creyentes, el diálogo con las otras religiones. Ha sido maravilloso y un hombre venido del comunismo. Un hombre que, pensemos, había nacido en el año 1920, recién terminaba la Primera Guerra Mundial. Un hombre que le tocó sufrir mucho en su infancia, quedó sin papá, sin mamá a los 20 años, también hasta el hermano se le murió. Un hombre solo y que tiene que comenzar a vivir también la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y su patria, recordemos que ahí también se gestó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, qué terrible que es, porque ahí comenzó y el Papa tiene que vivir toda esa historia. Una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Está bien. Y que a lo largo de su vida también ha mostrado como Papa que por encima del sufrimiento está Cristo crucificado que le da un sentido a ese sufrimiento. Sí, yo he visto imágenes fantásticas en estos días. Y me acompaña porque tenemos un espacio que llamamos Arquitectura en el Mundo. Y yo sé que usted celebró misa allí. Gracias. Hemos elegido, en este día tan especial, recorrer la Basílica de San Pedro. Hermoso. Claro que sí. ¿Ha celebrado misa allí? Tuve la gracia de celebrar en la Basílica de San Pedro sobre el Cuerpo Incorrupto de Juan XXIII. Es un relicario de vidrio y que hace las veces del altar. Así que celebré la misa sobre el Cuerpo Incorrupto de Juan XXIII. Axel, muchas gracias. Feliz domingo. Muy feliz Pascua de Resurrección. Y mucha paz y alegría para todos. Y que Jesús nos dé a toda la gracia y recibamos nuestro corazón este mensaje de paz, de amor y sobre todo de vida eterna. Bueno, que indudablemente lo han recibido nuestros amigos televidentes de nuestra casa. Nos vamos entonces a Italia, vamos al Vaticano y específicamente la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret. La tradición y evidencias históricas y científicas sostienen que la tumba está debajo del altar mayor. A causa de estos muchos papas han sido enterrados en San Pedro. La construcción del actual edificio sobre la antigua Basílica Constantiniana comenzó en 1506, finalizó en 1626. Son 218 metros de longitud que tiene esta Basílica de San Pedro y 136 metros de altura hasta la cúpula, en una superficie de 2,3 hectáreas. Es una de las cuatro basílicas mayores de Roma. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad como parte de la ciudad del Vaticano. Es de estilo renacentista y barroco. Los arquitectos, en los 120 años que tardó la construcción de la Basílica de San Pedro, fueron Bramante, Bancio, De Sangalo, el joven, Michelangelo, Carlo Maduno y Gian Lorenzo Bernini. En el interior, aloja 45 altares y 12 capillas. Los muros exteriores, exceptuando la fachada principal, se componen por superficies planas separadas por pilastros. En el primer cuerpo, grandes hornacinas, en las que se encuentran esculturas de santos de gran tamaño. En la fachada, que enmarca la entrada, se encuentra el Balcón de las Bendiciones. Allí se anunció al mundo la elección del nuevo Papa, nuestro Francisco, el Papa Argentino. La Basílica de San Pedro cuenta con seis campanas. Cuando suenan las seis al unísono, se llama plenum, lo que sucedió en Pascua de Resurrección. El pórtico está situado entre cinco arcos, que se abren a la fachada y a las puertas del templo. La nave central mide 187 metros y 45 metros de alto, y 10.000 metros cuadrados de mosaicos, fruto del trabajo de muchos artistas. Luego se encuentra el altar papal. Allí mismo se encuentra el crucero, situado bajo la cúpula. El baldaquino de San Pedro, sostenido por cuatro columnas salomónicas. Un bloque de mármol blanco en el altar papal. La cúpula tiene un diámetro de 41 metros con 47 y se eleva a una altura de 136 metros. Y en el perímetro interior presentan escrituras en latín. En Arquitectura en el Mundo, hoy, en este domingo tan especial, recorrimos la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, Roma, Italia.